Durante la labor policial que se ha realizado durante la trayectoria, en estos tiempos, pues, el año pasado, en la cual fue un año muy difícil, donde ustedes conocen sobre la pandemia que se ha estado dando a nivel mundial, fui reconocido por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador mediante un reconocimiento, el cual me ha acabado de llegar, en la cual me siento muy orgulloso de aquello. Asimismo, a través del señor gobernador, Abado Tito Nito Mendoza, de aquí en la ciudad de Puerto Viejo, también fui condecorado con un mérito como gran profesional. Estos distintivos llegan por el esfuerzo de la práctica del trabajo diario que hemos realizado durante toda esta trayectoria. Estamos ya en los 19 años como Policía Nacional y nos sentimos cada vez más comprometidos al servicio de la sociedad como perito de criminalística, al servicio de la función judicial, así como Policía Nacional. Estos reconocimientos, pues, al momento me llenan de mucho orgullo, ya que aquí en la provincia de Manaví, pocos somos los peritos y los policías que destacamos al servicio de la ciudadanía. Los invito a ustedes, pues, a observar los cuales están aquí los documentos. Bueno, podríamos destacar que el trabajo desarrollado durante el terremoto aquí en la provincia de Manaví fueron experiencias que nos ayudaron a realizar en la ciudad de Guayaquil, donde fui convocado para la identificación de los cadáveres, así a través de la necroidentificación, análisis de las huellas, en la cual, en un grupo de varios compañeros peritos en papiloscopía, pudimos y realizamos la técnica de identificación a través de las huellas dactilares de las personas fallecidas. Es aquello, por eso es que la Asamblea me da este reconocimiento. Específicamente ese trabajo lo realizaron peritos de la provincia de Guayaquil. Nosotros fuimos convocados específicamente para hacer el trabajo de identificación de esos cadáveres que se encontraban sin identificación en los diferentes almacenamientos que tenía el Ministerio Público, así como los diferentes morgues de la ciudad de Guayaquil. Aproximadamente 70 cadáveres pudimos, de un total de casi 110 cadáveres que se encontraban en los diferentes almacenamientos de la provincia de Guayaquil. ¿Qué técnicas se utilizan ahí para identificar? Bueno, las técnicas que se utilizan para identificar en primera instancia, si todavía podemos realizar el levantamiento de las huellas dactilares de los cadáveres, es la primera opción que tenemos. En segunda instancia entraría la técnica de la antropología y en tercera instancia entrarían los genetistas a través de la identificación forense del ADN. Es secuencial la técnica que se utiliza, pues en este caso nosotros fuimos los primeros en realizar la primera técnica, que es la papiloscopia a través del análisis de las huellas dactilares de las personas fallecidas.